Vamos a observar el mercadito de agropecuario de Playa Sur, Aguas Verdes, cerrado a partir del día de hoy, señoras y señores. En Playa Sur, comunicamos que el mercado de productos agropecuarios, aquí se encontraba un sinnúmero de amigos que vendían verduras y frutas el día de hoy ya no están cerradas por el momento.